Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Gloria a Dios al cielo y paz en la tierra A todos los hombres de buena voluntad Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre Se ha manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanas, bienvenidos todos A esta celebración de la Epifanía del Señor Esta fiesta litúrgica También damos la bienvenida a todos aquellos niños Que nos ven, que nos siguen Hoy esta fiesta tan querida, tan amada Tan anhelada por todos los niños La Epifanía del Señor es una solemnidad De manera que oramos por todos los niños Y para que el Señor sea generoso Y nosotros también podamos desprendernos De algunos juguetes para que los niños sean felices El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama a la conversión Reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y ilusión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgo A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestras culpas y pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Con alegría y con gozo glorificamos al Señor con el canto. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasanos por el amado. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasanos por el amado. Oremos, oh Dios que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella. Consélanos con bondad a lo que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Levántate Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz. Los reyes, al esplendor de tu aurora, levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazo. Entonces lo verás, radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando huerquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de deomedarios, de Medián y de Efa. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, y a tus humilde con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante ti todos los reyes y que todos los pueblos les sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipe de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cante al Señor toda la tierra porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta ¿Y tú, Belén, tierra de Judea? No eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron Después, abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y migra y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se marcharon a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden acomodarse apreciados hermanos y hermanas aquí presentes televidentes, radio oyentes aquellos que nos siguen a través del mundo de la comunicación Estamos celebrando esta solemnidad de la epifanía del Señor Es una fiesta litúrica que le encanta a los niños a los más pequeños la esperan con ansia ¿Y por qué? Para disfrutar aparte del significado de la fiesta de la solemnidad para disfrutar también con algún juguete con algún rey que les dejen Que bueno cuando hacemos un niño feliz y le podemos regalar un rey y le podemos compartir con ellos un pequeño detalle un juguete para que puedan divertirse a lo largo de estos días y estamos celebrando también en este tiempo un texto navideño todavía hay una relación muy grande entre la natividad el nacimiento del niño Dios y también la epifanía que es también manifestación de Dios y el bautizo de manera que las lecturas juegan a este porque todo se centra en ese misterio del nacimiento y de la manifestación de Dios a estos magos hemos escuchado este evangelio donde aparece la figura de Herodes Herodes preocupado realmente porque se va hablando que van a ser un niño que van a ser un rey y si él es rey van a ser otro rey pues entonces está en juego está en peligro su reinado y es el momento donde Herodes entonces comienza a investigar comienza a indagar donde está el rey de los judíos que ha nacido porque hemos venido hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo pero claro está que Herodes no tenía la intención de adorarlo tenía otras intenciones de manera que cuando se entera el rey Herodes sobresaltó dice él y toda Jerusalén con él porque había nacido el Salvador por eso convoca a todos sus sumos sacerdotes convoca a los escribas todos los intelectuales aquellos que recurrían también a hacer a interpretar sueños y lo convoca a todos y le dicen algo muy claro que en Belén de Judea así lo ha escrito el profeta y ahí tiene que nacer el niño en Belén de Judea y tú Belén tierra de Judea no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel y claro está entonces vienen esos reyes a adorar al niño los magos vienen guiados por la estrella siempre hay que ver que nosotros también estamos guiados por esa luz por esa estrella que es Cristo mismo y entonces los magos van guiados por la estrella y cuáles son los magos bueno Gaspar Mechor y Baltasar Gaspar Mechor y Baltasar los tres reyes magos y venían de distintos lugares venían de oriente de Europa venían de lugares diferentes porque para representar las diferentes culturas de aquel tiempo los reyes magos y el Herodes también quería ir y cuando encuentren al niño vengan y avísenme para yo ir a adorar esa era la intención de Herodes no tenía ninguna intención de adorar sino de ir a hacer daño y esos reyes magos esos magos pues entonces van a llevarle al niño regalo y le ofrecen oro incienso y mirra el oro ya simboliza la realeza de ese niño será rey será el rey de Israel gobernará ese es el rey de Israel y el príncipe de la paz y entonces también oro incienso el incienso hace alusión a la divinidad por eso se incienza las divinidades y entonces ya indica que es algo divino que es algo realmente que viene de más allá que es Cristo que viene que se acerque ese rey es divino es Dios y es hombre es hombre y al mismo tiempo Dios el Dios que se hace humano para que el humano también trascienda y él la mirra oro incienso y mirra la mirra hace alusión que ese niño va a pasar momentos de sacrificio y así como la mirra es amarga también tendrá que pasar momentos amargos porque la cruz nunca falta siempre la cruz está en el ser humano y ahora también nosotros estamos pasando momentos duros y amargos con este rebrote de toda esta pandemia de este COVID de esta gripe de este Omicron por eso vamos a poner toda la humanidad en manos del Señor para que nos ayude para que este niño Dios nos ayude y nos sostenga para que podamos nosotros también pedir ese regalo recuerda que el regalo más grande el regalo más grande es el nacimiento del niño Dios a nosotros es un regalo por eso nosotros estamos contentos alegres de ese nacimiento oiga como dice el profeta Isaías en la primera lectura levántate brilla Jerusalén que llega tu luz la gloria del Señor amanecerá sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad de los pueblos pero sobre ti amanecerá el Señor Jerusalén la gracia de Dios amanecerá sobre ti tranquila levántate con ánimo es verdad que el COVID azota pero ánimo que vamos a superar eso y mucho más no importa la mutación la vamos a superar y vamos a seguir para adelante vamos a seguir creciendo y vamos a vivir como hermanos en fraternidad en hermandad y vamos a seguir bendiciendo y glorificando al Señor en las buenas y en las malas bendeciremos al Señor en la salud y en la enfermedad glorificaremos al Señor pues nada que Dios bendiga a todos los niños Dios conceda y provea para todos esos niños especialmente esos niños huérfanos esos niños abandonados esos niños que se sienten muchas veces sin sin el cariño y sin el amor para que la gracia de Dios llegue a todos ellos y para que venga el niño Dios habitar con nosotros que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe creo en un solo Dios Padre de todo por Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y visible en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero ejemplado no creado de la misma naturaleza que el Padre porque en todo fue eso y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el deseo y por obra del Espíritu Santo se encaminó en la vida y seis hombres y por nuestra causa fue resucitado en el tiempo de con su pelado padeció y fue sepultado y resucitó a tercer día según la Escritura y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar los muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que proceda del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo desnudo en nuestra gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay solo autismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida de los futuros Amén en este día en que recordamos la manifestación de Cristo como luz y salvador de la gente pidamos que derrame su gracia sobre todos los hombres por la santa iglesia de Dios para que sea siempre y en todos sus miembros camino y luz para todos los pueblos roguemos al Señor te rogamos óyenos por los gobernantes para que en sus decisiones busquen lo que conduce la paz y la justicia roguemos al Señor te rogamos óyenos por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza para que se les manifieste el amor de Cristo y se les conforte en la prueba roguemos al Señor te rogamos óyenos también pidamos por el Padre Luis Rosario por su eterno descanso por José Alejandro Almonte Rosario Carlos Rodríguez Elena Javier Américo Félix Edna de los Santos Jacob Ruiz para que el Señor le conceda vida eterna y salvación oremos te rogamos óyenos acoge Padre Santo Rey de Gloria y Majestad la oración que te hemos presentado lleva la cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor Amén nos acomodamos pastor está Belén vamos con alegría que ha nacido ya el hijo de María allí 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 nos espera Jesús allí allí nos espera Jesús llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel vamos 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 a ver vamos a ver al recién nacido vamos 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 a ver vamos a ver al niño Emmanuel llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel llevemos pues turrones y miel para ofrecer para ofrecer al niño Emmanuel vamos 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 a ver vamos a ver al recién nacido vamos 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 a ver vamos a ver al niño Emmanuel oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oremos mira propicio Señor los dones de tu iglesia que no son oro y cienso y miro sino Jesucristo que está que en estas ofrendas se manifiesta se inmola y se da en alimento el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracia al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal nos renovaste con la gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana hosana Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comete todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el amado sea, conciente el Señor, gloria y amada de los santos. De él mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso, y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y a vos, bendito el amado sea, conciente el Señor, su gloria y amada de los santos. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, con el Señor Francisco Osorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descae de la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos el gesto de la paz. Padre Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy linda de que, de esa mitad, pero no trabajan a tuyo, la sanarás para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Hoy el cielo celebra las maravillas del Criador. Hoy mi alma canta la hermosura de su amor, con María quiero bendecir al Señor. Pues cosas grandes hizo en mi favor. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a nuestra madre espiritual, la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, agradecemos cada uno su presencia, agradecemos la sintonía, hemos orado por todos nosotros, por todas las familias, también por los niños. Un aplauso a los niños. Un aplauso a los niños. Hoy en la epifanía del Señor, de manera que pidiendo al Señor que derrame su gracia sobre tantos niños. Es verdad que los niños necesitan este Día de Reyes para compartir y disfrutar. Los niños necesitan formación. Los niños necesitan educación. Los niños necesitan estar con sus padres, con mamá, con papá, compartiendo. Los niños necesitan también que se les sostenga con el pan de cada día. Tantos niños pasando necesidad muchas veces y da pena. De manera que aboguemos y procuremos que nuestros niños crezcan sanos y también con amor a Dios en su corazón. Les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. A la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. ¡Gracias!